Ana no duerme, espera el día, sola en su cuarto, Ana quiere dudar Sobre la alfombra, toca su sombra, cuenta las luces, mira la gran ciudad Ana no duerme, juega con nada, tal vez mañana despierte sobre el mar El mar, sobre el mar Ana de noche, hoy es un hada, canta palabras, canta y se torna en luz Sobre la alfombra, toca su sombra, cuenta las luces, mira la gran ciudad Ana no duerme, juega con nada, tal vez mañana despierte sobre el mar Sobre el mar Sobre el mar Sobre el mar Ana no duerme, espera el día, sola en su cuarto, Ana quiere dudar Sobre la alfombra, toca su sombra, cuenta las luces, mira la gran ciudad Ana no duerme Ana no duerme, juega con nada, tal vez mañana despierte sobre el mar 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 Gracias por ver el video.